Música Autoridades exhortan a comerciantes dejar avanzar las obras de la cuadrante Quilcaí. La Municipalidad de Huaraz, conjuntamente con la Policía Nacional, Ministerio Público, la Gobernación, entre otras instituciones, instó a los comerciantes informales dejar la cuadrante Quilcaí para continuar con los trabajos de pavimentado integral de esta zona. Esta exhortación se realizó tras la visita efectuada este martes 21 en horas de la mañana. Música Según Freddy Garromata, gerente de Servicios Públicos, pese a que la obra está en ejecución, los ambulantes siguen tocando las calles de la ex parada Quilcaí, atentando contra la salud de la población por vender productos encima de los desmontes, asimismo poniendo en riesgo su integridad ante cualquier accidente que pueda ocurrir por ubicarse al borde de las zancas. Hace mucho tiempo estamos viniendo a hacer un trabajo en la ex parada Quilcaí, conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del Delito, con la Gobernación, la Policía Nacional y otras entidades que de alguna manera se han interesado en poner orden en esta zona. En ese sentido se está verificando en situ los problemas que se presentan en el trabajo diario que se realiza y ahora sí pedimos mayor apoyo tanto de la Policía Nacional, del Ministerio Público, DESA y otras instituciones, con la finalidad de tener un trabajo permanente, conjunto en esta zona, en tanto que no hay respeto a la Ordenanza 016-2008, 028-2003 y la sentencia del Tribunal Constitucional. Aprovechando que se está desarrollando la ejecución de esta obra, hay presencia de comerciantes informales y ambulantes y los formales invaden las veredas, invaden la zona donde se está trabajando y causando de alguna manera malestar a la población de la ciudad de Guaraz. Frente a ello, la Comuna Provincial, tras esta exhortación a los comerciantes, procederá al decomiso y el desalojo permanente en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público. Para garantizar el trabajo de la obra y el cumplimiento de las Ordenanzas 016-2008, 028-2003 y el fallo del Tribunal Constitucional que prohíben el comercio ambulatorio en este lugar. Por otro lado, retirar a los comerciantes ambulantes de esta zona, que han ocupado prácticamente el lugar donde se está haciendo la ejecución de la obra y no permiten que la empresa avance, no permiten que la empresa pueda ejecutar con normalidad las obras correspondientes. Nosotros, como alternativa para la reubicación de los comerciantes informales de esta zona, hemos previsto tanto el mercado popular, Pedregal y Chalua, espacios para que ellos puedan establecerse. Sin embargo, hacen caso omiso y prefieren estar en la calle fomentando el desorden, señaló Garro Mata. Invocamos a los hermanos comerciantes a contribuir con el desarrollo de la ciudad y cambiar con esta mentalidad de invadir las calles. En adelante, de forma integral, vamos a poner mano dura para ordenar esta zona y las demás calles, concluyó el funcionario municipal. Invocamos a los comerciantes formales que no ocupen las veredas, a los comerciantes informales que vayan a vender otras zonas, les damos la posibilidad, el mercado popular lo está esperando, hay 300 puestos en el segundo piso. El centro comercial 19 de marzo también los puede acoger, Chalua, Pedregal. Lo que pasa es que acá hay una idea de la informalidad que está muy mal interpretada y que aprovechan esta circunstancia para poder seguir en este tipo de actos y eso se tiene que ir corrigiendo gradualmente. ¿Se está interviniendo la cuadrante Quilcay especialmente para prevenir cualquier acto en cuanto a los accidentes? Exacto, justamente hemos venido acá a la cuadrante del río Quilcay, lo que corresponde a la obra pavimentación del río Quilcay, Fiscarral y Raimondi. Hay efectos de prevenir la exposición en peligro toda vez que se viene desarrollando esta obra, constatando el Ministerio Público que hay apertura de zanjas y no hemos encontrado ningún tipo de señalización, motivo por el cual se ha exhortado al ingeniero residente a efectos de que ponga las señalizaciones para garantizar la seguridad de los transeúntes. ¿Las mallas también se van a poner? Han referido que sí en las zonas de más alto riesgo van a estar poniendo las mallas en lo que corresponde a la obra. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente con la Fiscalía y la Municipalidad Provincial y han firmado un acta en la cual piden que se ponga la señalización respectiva. Efectivamente, como ya había manifestado, se ha colocado más antes la señalización y también la parte de las mallas de seguridad que han sido retiradas por los mismos vendedores y personas que viven por acá. Bueno, con eso se quiere evitar también lo que son los accidentes, ya que se están abriendo las zanjas. Las zanjas estamos ya en la última etapa. Solamente tenemos 100 metros de zanja que debe de culminar esta semana. Entonces, ahí termina toda la parte de la apertura de zanja. Luego, como verá usted, en todos los demás de la cuadrante ya estamos en la parte de lo que es la conformación de la subrasante para luego colocar lo que es la base, el afirmado y finalmente lo que es el pavimentado. ¿Cómo es la relación con los comerciantes de aquí del lugar? Particularmente, la relación es amical. De otra manera, no hubiéramos podido llevar a cabo la obra hasta ahora porque en este tiempo, a dos meses que vamos a cumplir de la obra ya tenemos un avance del 40%. Pero también algunos vecinos manifiestan que hay un desgobierno aquí, que no hay la autoridad, que hacen un llamado tanto a la municipalidad, a la policía y a la fiscalía para que pongan orden en cuanto al tema de los ambulantes. Perfectamente. Ese es un asunto, es un asunto mucho más grande que no compete directamente a la ejecución de la obra, como verá usted. O sea, ya no les compete ese tema a usted. No es competencia nuestra, la nuestra es solamente la ejecución y la dirección técnica de la obra. Muy bien. Y también los aspectos de la seguridad propios de la obra. Lo que la fiscal también manifiesta, pues, que ustedes garantizan dentro de la obra, no más no fuera de la obra, la seguridad tanto de sus trabajadores y de los transedú. Así es, efectivamente. Y verá que usted a la fecha, tenemos el avance del 40% en dos meses. Y verá que no hemos registrado ningún tipo de accidente, salvo algunas pequeñas cosas, como son rasgaduras, torceduras, propias de un trabajo de esta característica. La empresa Huascarán, que viene ejecutando esta obra, ya están haciendo el tapado de las tuberías de agua y desagüe con las respectivas instalaciones en los domicilios de esta ex parada Quilcaí. Gracias.